La ciudad es escasa para las personas mayores como para otras personas en otros momentos del ciclo vital. Porque en la ciudad necesitamos que cuide y que proteja más todo lo que es interacción social, construcción de vínculo y sentimiento de pertenencia. Y quizás en la vejez con mayor intensidad en un sentido de reciprocidad, en un sentido de poder recibir apoyo y cuidado, pero también poder seguir contribuyendo a la construcción de bien común. Para que la ciudad sea más casa, yo creo que debemos cuidar más en la planificación, en el diseño y en la gestión de las ciudades, la infraestructura relacional. Todo aquello que permite que esa interacción social y la construcción de bien común sea un activo para todas las personas. Soy Iba Salaberría y trabajo en el Ayuntamiento de Donosti como coordinadora del Plan de Ciudad Donostia-Lagún-Coya.